Vamos a cambiar de información, hablemos de las alternativas portuarias y es que Chile, puertos chilenos, han perdido cerca de 91 mil toneladas de carga boliviana. ¿Cuál es la alternativa que toma Bolivia? De manera paulatina, puertos de hilo, por un lado, al lado de Perú, y hacia el otro lado, la hidrovía Paraguay-Paraná, a través de los tres puertos predados con certificación internacional. El 2018, el puerto de Arica, en Chile, perdió 91 mil 660 toneladas de carga con la estrategia boliviana de diversificar sus puntos de ingreso y salida comercial, a fin de no depender a plenitud del muelle chileno, según informó la Administración de Servicios Portuarios Bolivia. David Sánchez, gerente de la entidad portuaria, precisó que Arica perdió 18 mil 886 toneladas de carga contenerizada, 12 mil 917 toneladas de granel y 59 mil 857 toneladas de carga fraccionada respecto al volumen transferido en la gestión 2017, cuando alcanzó a 3 millones 157 mil 32 toneladas. En los últimos años, Bolivia desarrolló un plan de diversificación de puertos, cuyo fin es lograr un tratamiento justo para el comercio exterior, con salidas por el puerto de Hilo, en Perú, y por la hidrovía Paraguay-Paraná, a la que se integra con terminales propias como Puerto Busch, Yennefer, Gravetal y Aguirre. En 2018, estos tres puertos ubicados sobre el Canal Tamengo movieron 1,7 millones de toneladas de carga de exportación e importación, contabilizando la carga fluvial intrarregional con origen o destino en países miembros de la hidrovía. En los últimos 15 años, Bolivia tuvo un crecimiento económico sostenido, que a su vez repercutió en un mayor movimiento de carga a través de los puertos tradicionales, siendo necesaria la generación de condiciones para el comercio exterior y el uso de puertos alternativos para una mayor competitividad. En ese sentido, se desarrolló un plan de diversificación de puertos para que las mercancías en tránsito tengan un tratamiento justo, en condiciones adecuadas y de acuerdo con sus requerimientos. Bolivia llevó a cabo convenios operativos y empresariales con Uruguay y Paraguay para consolidar el tránsito comercial por la hidrovía, el cual es fundamental para acceder al Atlántico. Además, se reactivó la relación con Perú al constituir el puerto de Hilo en un muelle prioritario para la exportación e importación de productos. Asimismo, se gestionan reuniones con las autoridades portuarias de Argentina para reactivar el puerto de Rosario, el cual fue otorgado a Bolivia en 1969, pero que quedó en plena ciudad, por lo que se analiza trasladar la zona franca a un lugar más cercano a la hidrovía.